Música Y declararte ante las pruebas Vencedo Contigo quiero estar Contigo así se me va Sin miedo a nada A Cristo es el Señor Y no podrás encontrarme Al abajo de un hombre me siento feliz Te sé Te sé Sabes que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Y no podrás encontrarme Que quieras destruir Tú eres grande Mucho más grande Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande Música